Y esto es Genaro Guerrero, el de Campeche Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Te alejaste de mi en el momento que mas te adoré Te llenaste de amor y pasión pero no entre mis brazos Y hoy preguntas porque si te amaba yo no te esperé No me tires la primera piedad, no me culpes de tu soledad Me olvidaste yo quise olvidarte y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedad, no me juzgues si a otra yo abrí Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quien ni por que Romántico Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es pasado La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desear Y llevar a otra amante a mi lecho, eso fue mi pecado Porque tu me volviste la espalda, me hiciste llorar No me tires la primera piedad, no me culpes de tu soledad Me olvidaste yo quise olvidarte y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedad, no me juzgues si a otra yo abrí Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quien ni por que No me tires la primera piedad, no me culpes de tu soledad Me olvidaste yo quise olvidarte y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedad, no me juzgues si a otra yo abrí Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quien ni por que No me tires la primera piedad, no me culpes de tu soledad No me tire la segunda piedad, no me culpes de tu soledad No me tire la primera piedad, no tremendo